Hoy, 14 de mayo de 2015, en la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco, ante más de 60 mil personas y un fuerte viento, recordó el don de la fortaleza. No solamente eso, el Papa Francisco también pidió oración por los mineros muertos en Turquía y también, por otra vez, un barco en el que naufragaron inmigrantes africanos. Estas fueron las palabras del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida, frecuentemente, experimentamos la fragilidad, nuestros límites y clausuras. Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar la debilidad para que seamos capaces de responder al amor del Señor. Hay momentos en que este don del Espíritu Santo se manifiesta de modo extraordinario, como ocurre en el caso de tantos hermanos nuestros que no han dudado en entregar su vida por fidelidad al Señor y al Evangelio. También hoy sigue habiendo muchos cristianos que en distintas partes del mundo dan testimonio de su fe con convicción y serenidad a una costa de la vida. Esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo que infunde fortaleza y confianza. Sin embargo, no debemos pensar que este don es solo para las circunstancias extraordinarias. También en nuestra vida de cada día, el Espíritu Santo nos hace sentir la cercanía del Señor. Nos sostiene y fortalece en las fatigas y pruebas de la vida, para que no nos dejemos llevar de la tentación del desaliento y busquemos la santidad en nuestra vida ordinaria. Pero para que todo esto sea realidad, es necesario que al don de fortaleza se una la humildad del corazón. Saludo con afecto a los pelegrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos a la Virgen María que por su intercesión, el Espíritu Santo nos conceda el don de fortaleza, para que sepamos seguir siempre a Jesús con alegría y perseverancia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Yo influyo en Roma. ¡Suscríbete al canal!